¡Hola! Bienvenidos a Perno Papero Tijeras. ¡Feliz 2017! Como veis, estoy en un espacio diferente. Si me seguís por Instagram o por Facebook, habéis visto que justo en los últimos días del año he estado de mudanza. He mudado mi estudio a otro sitio. En su momento ya os haré un tour y os contaré más cositas. De momento, así veis un poco lo que hay. Y todavía hay mucho que organizar. Ya os contaré en su momento cómo ha ido todo, por qué me ha mudado, cómo es el estudio y demás cosas. De momento os dejo ver un poquito. El vídeo de hoy es simplemente un poco para poneros al día de todo. Aparte de que veáis un poquito mi nuevo espacio, pues deciros un poco cómo va a ir este año 2017. Primero de todo, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos por acompañarme en 2016. La verdad es que en 2016, haciendo balance, ha sido un año de locura. Con muchísimas, muchísimas cosas nuevas, productos nuevos, tipos de vídeos nuevos. La verdad es que ha sido una locura de año. El canal de YouTube, la verdad es que me propuse hacer vídeos con regularidad. Y excepto el mes que me tomé de vacaciones, que no fue ni siquiera un mes, fueron tres semanas. La verdad es que uno o dos vídeos a la semana, lo estoy yo todas las semanas. Así que, bueno, estoy contenta con ello. Espero que vosotros también, que os haya gustado este año. Ya sabéis que yo las temporadas me las planteo de septiembre a agosto, más o menos. Así que a principios de año no suelo cambiar mucho. Lo que pasa es que este año sí que es verdad que el 2017 viene muy, muy diferente. Ya os digo que ya os lo contaré en su momento. Pero bueno, viene muy, muy diferente. Así que es posible que el contenido de vídeos también vaya cambiando un poquito ahora a principios de año. Aunque bueno, ya os lo contaré de momento. Vamos a seguir igual, poniendo inspiración en martes y tutorial de viernes. Lifestyle el fin de semana. Y lo que pueda poner que no sea de eso, pues irá en otros días de la semana. Hace nada hemos acabado la serie del décimo de navidad, que han sido diez episodios. Tal como os dije primero, eran en viernes, en noviembre y en diciembre fueron miércoles y viernes. La verdad es que muchísimas gracias por toda la aceptación que ha tenido, por todos vuestros comentarios. Me alegro muchísimo de que os haya gustado la serie. Y bueno, en 2017 pues haremos otro tipo de serie y otro tipo de cosas. De momento, proyecto anual, voy a seguir con mi adjurnal. Así que vais a tener todas las semanas, no lo sé, porque me está empezando el año así como muy loco. Ya veis, con una mudanza y demás. Pero bueno, los martes van a ser vídeos seguro de adjurnal, que lo iré rellenando. Y ese va a ser mi proyecto anual, que además es algo que también os iba gustando mucho. Y bueno, ahora contaros un poquito cómo va a ser enero. Porque enero, la verdad, es que va a ser de locura absoluta. ¡Uy! Lo que os decía. De las cuatro semanas que tiene, tres me las paso viajando prácticamente. Así que bueno, voy a estar a principios de enero del 3 al 5 de enero en Bilbao. Haciendo otras cosas que no son scrapbooking. Si me seguís por redes sociales, igual os explico un poquito y me podéis venir a ver. Que el año pasado, o hace dos años, no recuerdo cuándo fue. Alguien de vosotros me vino a ver cantar al Teatro Arriaga. Que eso me voy a estar cantando del 3 al 5 de enero. Después, nada más una semana después, el día 19 así, hacia el Cha. Ya sabéis que cada año se celebra el Cha, que es la feria de scrapbooking para profesionales. Donde se presentan todas las colecciones del año. Y ahí voy a estar junto a mis compañeros de Cabot Cake, como siempre, viendo todas las novedades. Y bueno, os haré algún vídeo de ahí, como siempre os hago, para que os lo veáis vosotros también. Y compartáis un poquito el viaje conmigo. Y justo después, voy directamente a Frankfurt, sin pasar por Barcelona. Que también se celebra Paper World, que es una feria también de profesionales. Donde también se presentan las novedades. Y ahí voy a estar en el stand de Sisyx, como siempre haciendo demostraciones. Y también, también, con Carrot Cake by Vallejo. Que sacamos, presentamos ahí nuestra línea de pinturas. Así que voy a estar un poquito en los dos lados. Y ya nos plantamos en febrero. Que febrero viene, enseguida, enseguida, Creativa Zaragoza. Así que, como veis, es un mes y medio que se ha resultado locura. Así que, no os puedo prometer vídeos semanales y vídeos regulares. Os pondré los vídeos cuando pueda. Y van a ser, sobre todo, de estas ferias de novedades. Ya sabéis que en enero se presentan muchísimos, muchísimos productos nuevos. Y bueno, os los voy a ir enseñando a la medida de lo que pueda. Como va a ser un mes de viajes, pues, cuando tenga conexión, os podría hacer algún vídeo. Igual os hago algún vídeo también, no sé, de preguntas y de consultas. Que eso os lo puedo hacer sobre la marcha. Pero bueno, ya veremos. De momento, saber que enero y un poquito de febrero va a ser un poco una locura para mí. Mucho viaje. Así que, contenido regular, no os puedo poner. El que siempre os pongo de vídeo de inspiración y tutorial. Y va a ser un poquito más tarde. Pero bueno, vais a tener también contenido. Bueno, esto es todo lo que os quería contar. Ya veis que son muchísimas novedades. Desearos un muy, muy feliz 2017. Que sea un año muy productivo, muy feliz y que os traiga muchísimas cosas buenas. Y me vais a seguir viendo por aquí. Para no perderos nada, como siempre os digo, suscribiros al canal que está por aquí debajo. Y darle a la campanita para que YouTube os notifique cuando pongo un vídeo nuevo. Porque ahora, a veces, si no clicáis en la campanita, a veces os notifican y a veces no. Y mucha gente se está perdiendo los vídeos. Así que, aunque estés suscrito, dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Muchísimas, muchísimas gracias por la visita. Que el 2017 os traiga lo mejor y, sobre todo, que os divirtáis mucho. ¡Suscríbete al canal!